A las 9 de la mañana me vine, intenté encadenarme, pero me agarraron los de seguridad de acá de la municipalidad y los de infantería, y bueno, me hicieron mal el brazo, la mano. Vine con mi hija, porque el intendente no me levanta el contrato, me lo dio de baja en marzo, enero, febrero y marzo no me pagaron el sueldo, me dieron de baja el contrato. Yo vine a pedir que, ya me había encadenado una vez, y le pedí que, durante el contrato, me tuvieron dando vueltas promesas, como hizo en toda su campaña, que se basó en promesas falsas para la ciudad, para los empleados municipales. El 8 de enero del 2016 nos reprimieron, recibí 14 balazos, nunca se hizo cargo el intendente, mintió en un momento con un medio, con uno de los medios, no recuerdo cuál medio, habló, que supuestamente se había entrevistado conmigo cuando nunca lo hizo, y no es gratis. 14 balazos y un problema de salud grave, no es gratis para mí. No se lo voy a dejar pasar, bajo ningún punto de vista, porque yo no me merecía, ni mis hijos merecían verme como me vieron la espalda. ¿Estabas esperando que te reciba el intendente? No lo voy a lograr, porque el intendente tiene esa facilidad de no dar la cara, es lo que lo caracteriza a él. Ahora, el 8 de enero recibí 14 balazos, ahora mandó a toda la infantería a que me detengan, más la seguridad privada que tiene acá, porque él no da la cara, no sabe dialogar, no dialogó el 8 de enero, no dialoga con los vecinos, no dialoga con los empleados, no dialoga con ningún trabajador. Él manda infantería, la forma del diálogo de él es mandar infantería, mandar a que maltraten a las mujeres. ¡Gracias!